Y en cambio, el Consejo de Lorica, Córdoba, prohibió la utilización y comercialización de asbesto y amianto en el municipio. Johan Díaz, ¿qué alcance tiene la medida en este caso? Alejandra, buenas tardes. El alcance que tiene esta medida es en el municipio de Lorica, Casco Urbano y la zona rural en cada una de las obras públicas que contrate a partir de este momento la Alcaldía de Lorica. El proyecto presentado por el personero municipal busca evitar que las personas, los habitantes de esta población, sigan teniendo contacto con material que contenga el asbesto. El acuerdo fue aprobado por unanimidad en el Consejo Municipal de Lorica. Santa Cruz de Lorica es el pueblo patrimonio de Córdoba. En sus casas coloniales siempre han utilizado el asbesto en la fabricación de las tejas de los techos. Hoy, a través de un acuerdo municipal, el Consejo prohibió el uso de este elemento. Que se restringa el asbesto en la contratación pública, o sea que en los contratos, en las nuevas licitaciones que haya el municipio, no se contrate nada que tenga que ver con asbesto, ni se comercialice. La prohibición busca proteger a los más de 150.000 habitantes de Lorica a la exposición a este material considerado como nocivo para la salud. Las muertes que se están presentando a raíz de la exposición al asbesto y al amianto, como está ocurriendo ahora mismo en Colombia. En el último quinquenio han fallecido más de 1.700 personas. Ser el primer municipio en la costa atlántica en haberlo aprobado para evitar el uso de esta fibra. Lorica es el noveno municipio del país en acoger esta medida, decisión que respalda a la comunidad. Una vaina muy positiva para la gente que sufre de este gran problema, porque eso prácticamente es un cáncer que mata a la gente lentamente y sufre mucho a la gente. Aprobado esa decisión. Con esta decisión, Lorica se convierte en el primer municipio del Caribe en prohibir el uso del asbesto. Otros municipios de Córdoba también estudian la posibilidad de seguir el camino que ha iniciado el municipio de Lorica. Desde el Bajo Sinu, cordobés Johan Díaz, Noticias Caracol.